que lo que es tu saludo muy especial para mi gente de datos música rd ya ustedes saben como la vuelta bendiciones bueno mi gente bienvenido a una nueva entrega de su canal datos música rd muchísimas gracias a todos por estar acá en una nueva entrega para ustedes gracias a los que siempre comentan dan like y comparten nuestro contenido en el día de hoy con algo súper interesante y es que le vamos a hablar del verdadero movimiento paralelo dentro de nuestro movimiento de música urbana dominicana ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir y todo esto de paralelo fue algo que se popularizó cuando roche estaba en el top de su carrera cuando creó su propia plataforma de promoción y tenía algunos artistas apadrinado y a todo esto lo nombro el movimiento paralelo pero antes de entrar en el detalle en el desarrollo de este tema lo primero que tenemos que dejar claro cuál es el concepto de paralelo dice que es paralelo concepto las líneas paralelas son líneas que nunca se cruzan y forman el mismo ángulo cuando cruzan otra línea y un ejemplo urbano sería que nosotros acá tenemos el movimiento de música urbana dominicana y aquí tenemos otra serie de artistas que pertenecen al movimiento urbano pero que están haciendo cosas distintas y de eso vamos a hablar el día de hoy ahora si bien en este real movimiento paralelo nosotros tenemos artistas como decano wilmer robert sigues entre otros que voy a ir mencionando en el desarrollo de este tema porque digo que estos artistas tienen un real movimiento paralelo decano quien pertenece a una de las primeras generaciones de la música urbana dominicana ha mantenido su legado a través del tiempo pero tampoco lo ha podido seducir la farándula que envuelve el movimiento urbano dominicano es un artista que se ha mantenido tirando sus álbumes es un artista que se ha mantenido educando su público y es un artista que ha mantenido su misma línea desde que inició el movimiento hasta la fecha de hoy wilmer robert que recientemente tuvo un soldado en su primer concierto ha manejado la misma línea y aunque en un momento se pensó que wilmer robert iba a ser dembow pero no se dejó seducir por el ritmo sino que se mantuvo haciendo una línea hasta identificar cuál era su base de fanático real y él desde un momento sabía que su base de fanático se encontraba dentro del jetpack se encontraba dentro del rack y lo dejó demostrado con este primer concierto que hace que se le va soldado aquí yo que participé en este concierto y fui parte del público pude ver como todo lo que estábamos ahí cantábamos todas las canciones incluyendo la de su álbum nuevo esto quiere decir que el artista ha venido desarrollando una carrera alejado de toda la controversia alejado de todo lo que envuelve prácticamente la farándula del género urbano dominicano y se ha mantenido firme aportando a este movimiento de jetpack y aportando a la buena música de nuestro movimiento y otro que no quiero dejar de mencionar este guay es que es un vivo ejemplo de lo que es la persistencia dentro de la música miren el caso de este guay es que ha navegado en varios ritmos que ha hecho varias fusiones y dentro de todas ha funcionado por las letras que tiene este artista y cómo ha podido adaptarse a varios ritmos y aunque hoy tenga una base sólida de fanáticos que no tienen comparación dentro del movimiento urbano que llenan los estados de whatsapp de instagram con todas sus canciones el éxito que este guay es tiene hoy es un camino recorrido dentro del movimiento con una gran trayectoria de muchos sacrificios por así llamarlo ya que este guay es nunca ha sido dique estelar dentro de los grupos que la ha estado dentro de la comisión habían otros artistas que eran los que se destacaban aunque él siempre salía bien dentro del dúo activo y ese a lesbí lo que se popularizaba no pasa contigo a lesbí pasa con wisin y and el que siempre lo que al público le queda son los coros dentro de la canción y por lo general los coros lo hacía a lesbí pero dentro del batallón tampoco era favorito porque ahí estaba cirujano ahí estaba fotel que eran artistas que estaban en su momento pero ellos caja blanca big o el propio te guay es nunca dejaron de resaltar dentro de las canciones aunque no tenían ese sticker es estampa de favorito luego que salen del batallón crean su propio proyecto aparte aunque con el mismo nombre y se siguen destacando y al día de hoy su música o la música que la hace hoy es una música totalmente diferente que no tiene comparación dentro del movimiento en sentido general esa es la música que está haciendo ti guay es y esa es la música que lo identifica y por esto digo que estos artistas viven en un movimiento paralelo esta música que está haciendo ti guay es una música que está divorciada de todas las tendencias que se viven hoy vean que sus canciones salen hasta sin vídeo porque el artista está prácticamente apostando a las letras apostando a lo que el público pueda encontrar dentro de sus canciones que son mensajes muy buenos y por eso ha tenido tanta aceptación dentro del público hizo dos conciertos soldados lo propio va a pasar con decano ahora y dentro de este real movimiento paralelo hay otros artistas como gaudi melzi mecal zodiacos que son artistas que decidieron hacer una carrera totalmente divorciada de lo que es el movimiento popular de la república dominicana o de lo que es el movimiento que nosotros vivimos a diario de controversia canciones parándulas que es una mezcla de muchas cosas que hoy en día tienen que darse para poder conectar todo lo que engloba la música en sentido general no es algo propio de nuestro movimiento urbano pero es algo que ha arropado ya prácticamente el movimiento a su totalidad y estos artistas han decidido tener una carrera totalmente divorciada de lo que son las controversias y enfocado más a su música enfocado más en el mensaje que ellos quieren llevar y sin dejarse seducir de la farándula del dembow y de otra cosa que adornan a nuestro movimiento urbano miren quienes hacen dembow quienes hacen controversia quienes hacen farándulas no están mal están dentro de su formato y le está dando muchos resultados porque con esto se han pegado han ganado dinero y han podido sacar a su familia adelante pero también sobre todo tenemos que respetar a quienes decidieron marcar su camino aparte quienes decidieron marcar su camino de una manera diferente y llevar a su público su carrera de una manera diferente creo que es súper interesante todo lo que ellos están haciendo por eso también merecen el respeto de todos nosotros y si guayes decano wilmer robert son artistas que han conseguido que han cosechado mucho éxito también estando en este real movimiento paralelo mi gente hasta que al vídeo de hoy no olviden suscribirse recuerden que nosotros somos datos música y red y díganme ustedes que le ha parecido de la manera que estos artistas han decidido marcar distancia de el movimiento de música urbana dominicana mi gente hasta que el vídeo de hoy no olviden suscribirse y recuerden que nosotros somos datos música rd que lo que tenemos la película datos música rd donde está todo el artista campeón y todos los fanáticos también, todos. Yo, yo, oye que lo que es, jeque, jeque, esto es exclusivo para Datos Música RD. Dice, yo que lo que Datos Música RD, Datos Música RD, tú sabes que los que saben de música, los que tienen el verdadero dato de las músicas, te lo dice, dime, go. Ok, que lo que, que lo que, estoy aquí con Valentín, Datos Música RD. Estamos ahora, niños, te lo he dicho a la máxima en la calle, que bella. Que tiene dos millones de seguidores.